¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encaminan, me respaldan, por eso ando bien Dando la vuelta en el freeway Relajado le fumo al bebé Y cuando voy para el estado de guerra Robo una que otra mirada Cuando paso con aquel pinche trocón Y dicen ahí va que el señor Porque no ve nada pa' dentro Si supieran que soy morro Y no ve ni tantos tengo yo Mi San Judas me protege a diario de la envidia Y por valle me han mirado Si no allá por Midland Ni malo ni bueno Y un tabaco me quita el sueño Los amigos que yo tengo son seleccionados Son pocos pero firme conmigo han estado Saludos al tomatón Con él andamos al millón Por mujeres en los batallos tengo más de diez Si unas se enojan pues pierden que les vaya bien Gracias a papo a los principios que me has enseñado Soy el junior de la familia O soy el chaval aumentado Y cuando voy para el estado de guerra Robo una que otra mirada Cuando paso con aquel pinche trocón Y dicen ahí va que el señor Porque no ve nada pa' dentro Si supieran que soy morro Veintitantos tengo yo Y me apodan el chavalón Con el vaso comparito Los correos originales Gracias